Jodipac León presenta Una producción de Radio Cristo Rey Aquí comenzamos un especial de la parroquia del Señor de la Salud Donde podrás descubrir la historia del barrio arriba, sus fiestas, sus emociones y sus tradiciones Iniciamos Una vieja leyenda cuenta que la imagen del Señor de la Salud Fue obsequiada al barrio por Fray Sebastián de Aparicio Que fue el primero que abrió la ruta que hoy conocemos, que luego fue el Camino Real Pero esto no puede ser cierto porque el camino que hizo Fray Sebastián de Aparicio Fue hecho entre 1542 y 1552 Una época en la cual la Villa de León obviamente no existía Entonces eso es una leyenda hermosa y hay que consignarla como tal Pero con su distancia rigurosa de la documentación histórica Yo creo que las leyendas son tan importantes como la historia Pero cada una en su lugar El problema es cuando se mezclan y cuando lo que no está documentado sino que es hermosamente transmitido De manera verbal se confunde con lo que es documentable Un delincuente de nombre Facundo Esparza Robó el copón y las hostias consagradas del sagrario del templo del Señor de la Salud Y huyó con ellas Las autoridades de una villa que entonces pues era, bueno ya era ciudad en esa época Lo fue desde 1830 Profundamente levítica y religiosa Investigaron inmediatamente que había ocurrido Y encontraron el copón escondido en un basurero Y encontraron las hostias consagradas En el patio trasero de la casa De un señor que se llamaba José Manuel Ruiz Facundo Esparza Fue aprendido Fue sometido a proceso sumarísimo Y fue condenado a muerte La muerte ocurrió En junio de 1853 Y el mismo pidió comulgar Porque se confesó y fue absuelto Antes del fusilamiento Se le dio la oportunidad de reconciliarse Y comulgó con las mismas hostias Que él había profanado La leyenda cuenta Que no encontrando El botín Un niño Fue a la casa del señor cura Y lo guió Al basurero y al corral Donde estaban tirados Los productos del botín Pero bueno Esto no pasa de ser una hermosa leyenda Que naturalmente no puede constar en documentos Lo histórico es lo que acabo de contar Se hizo entonces Un acto de desagravio Se hizo una procesión Y dos familias De apellido Díaz y Ramírez Donaron un espacio Para que allí se hiciera La capilla Luego iglesia Del santo niño perdido Cuya custodia Estuvo en manos Del padre Prudencio Castro El padre Aguilera Fermín Aguilera Fue Quien De su propio peculio Y desde antes El señor cura Que logró el cambio El señor Donato Se logró La reedificación Con tintes majestuosos De la iglesia Y del señor de la salud Cuyas torres Fueron construidas Solamente muchísimos años después La diócesis Se erigió en 1864 Por monseñor Sollano Y entonces se erigieron Como parroquias Decíamos San Miguel Y el Cuesillo No el barrio Que siguió Dependiente De la parroquia Que ya para entonces Estaba dedicada A San Sebastián Pero En 1921 Monseñor Valverde y Telles La elevó A la categoría De vicuaría fija Y unos años Dos años después A la categoría De parroquia Y desde entonces Es la parroquia Del barrio Monseñor Valverde y Telles Monseñor Valverde y Telles Gracias.